Tres borrongos elegantes Te vas con galera y guantes Dando muchas volteretas Prepararon sus maletas Miau, 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 miau Michi, michi, miau Toda la ratoniría Preguntó con picardía Michi, fucis, ¿dónde va? Nos vamos a Tucumán Miau, 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 miau Michi, michi, miau Pues les ha pasado el dato Que hay concursos para gatos Los trismichis a llamar Entran vía Tucumán Con cautela muy gatuna Cruzan la madera y luna Y se tiran de cabeza Al concurso de belleza Más como el concurso era Para gato y chacarera Los echaron del salón Sin ninguna explicación Miau, 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 miau Michi, michi, miau Volvieron poco después Las galeras al revés Con abrojos en el pelo Y las colas por el suelo Miau, 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 miau Michi, michi, miau Le maullaron la verdad A toda la vecindad Tucumán es feo y triste Porque el gato allá no existe Los ratones se escucharon Y enseguida se marcharon Los ratones se llamaron Y entran vía Tucumán